Ahora damos paso a la siguiente invitada, la abogada Rocío Juca, candidata a la Asamblea Nacional por Ecuadoriano Unido, quien nos dará detalles de su campaña electoral de cara a las elecciones generales de febrero del 2021. Adelante, abogado Franco. Muchas gracias, doña Yoko. Bienvenida a doña Rocío Juca, candidata a Asambleísta Nacional por Ecuadoriano Unido. Bueno, ¿cómo se siente participando en una candidatura atípica en la que no hay mítines, no hay reuniones, no hay encuentros, hay internet? ¿Cómo hace, cómo difunde su propuesta y su idea? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia y a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, estas elecciones, esta campaña es atípica, pero me parece que es muy importante cambiar ese sentido de las campañas que anteriormente se venían dando. Primero, evitar el despilfarro de dinero que no nos ha llevado a nada bueno, porque tomemos en cuenta que quien mucho gasta, posteriormente tendrá, pues, esa ambición desenfrenada de querer recuperar los recursos. Es muy importante generar ideas nuevas, propuestas nuevas, que nos permitan llegar a la ciudadanía con un mensaje claro en el que nosotros expongamos nuestro planteamiento, nuestra propuesta de trabajo como asambleístas por el bien del país. Así que tenemos que ajustarnos a las medidas, respetuosos de ello, pero también conscientes de que nuestro Ecuador, nuestra ciudadanía, al momento, está pasando momentos sumamente difíciles. La crisis... Parece que tuvimos... Allá. Y parece que tuvimos algún problema de audio, algún corte de internet. ¿Me escucha, Rocío? Rocío, ¿me escucha? Hola, hola, buenos días, ¿sí? Aló, sí. Sí, yo les escucho. Sí, 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 es que parece que un corte de internet. Ya, continuemos, Rocío, por favor. Allí, allí. Sí, ahí estamos, adelante. Como les decía, pues, tenemos que ajustarnos a las medidas, respetuosos de ello, sin embargo, también nos solidarizamos con nuestro Ecuador, porque la crisis que nos está agobiando, que nos está afectando, debería, debería el gobierno generar alternativas que no nos siga agudizando más aún la situación económica del país. Entonces, por ese lado, pues, la verdad, nosotros no podemos estar haciendo campañas onerosas, que con un despilfarro de dinero, que la verdad no nos lleva a nada. Este tema, esta propuesta, esta campaña debe ser en base a ideas, en base a planteamientos y, sobre todo, un plan de trabajo serio que vaya en beneficio de todos nosotros, los ecuatorianos. Unidos es la única manera de salir adelante. En eso estamos y vamos a ajustarnos a estas medidas. Hola, sí. Dentro de esto, quería preguntarle, ¿cuáles son las tres principales propuestas que tiene Ecuadoriano Unido y que tiene usted para llevar a la Asamblea? Como Movimiento Ecuatoriano Unido, Lista 4, que me honro, pues, liderar la lista nacional, al igual que los demás compañeros y compañeras de las diferentes provincias del país, nuestro planteamiento fundamental es recuperar la imagen perdida de la Asamblea, recuperar la institucionalidad que ha venido de más a menos. No podemos seguir cayendo en errores ni en ensayos que nos han llevado prácticamente a la decepción de los ecuatorianos. Es fundamental, a través de una legislación y fiscalización seria, en la que nosotros vamos a trabajar de manera directa, participativa, inclusiva, con los verdaderos actores, que es la ciudadanía. Las leyes no se construyen únicamente desde la curul, las leyes no se construyen desde nuestro punto de vista, las leyes se construyen con la participación activa y permanente de la ciudadanía. Para ello es fundamental recuperar las casas legislativas que prácticamente durante todo este tiempo no se han visto la funcionalidad de las mismas. Las leyes deben ser construidas, sigo insistiendo, con los y las ecuatorianas. Ese es nuestro afán y allí los diferentes ejes que para nosotros son fundamentales, dadas las situaciones actuales de nuestro país, los ejes de salud, educación, seguridad y sobre todo empleo. Es importante trabajar en leyes, analizar, impulsar leyes que vayan y dinamicen la economía del país, como por ejemplo, no podemos nosotros seguir corriendo los riesgos o simplemente generando ensayos que no nos han llevado a nada bueno. Además, de un lado los políticos, sí. Disculpe que le interrumpa, dada la condición de que el candidato a presidente de su partido, el señor Almeida, tiene una condición religiosa específica, ¿la norma de ustedes que van a proponer dentro de la asamblea tendrán visión religiosa o no? Nosotros estamos para gobernar y legislar por todos los ecuatorianos, para todo el Ecuador. Recuerden que estamos en un estado laico, por lo tanto, aquí no incide de manera directa que él sea un pastor evangélico, porque lo primordial es que él es un doctor, un jurisconsulto, con experiencia y con conocimiento para el manejo de la cosa pública. Ahora, sumado a ello, los valores y principios éticos, me parece que eso le hace falta a nuestro país. Muchas gracias, Rocío, por su intervención en esta hora en la mañana, porción ha dado. Le deseamos un muy buen día y una feliz Navidad. Gracias. A ustedes muchísimas gracias y todo el éxito al mundo. Y vamos con esa esperanza para este nuevo Ecuador. El futuro empieza hoy. Y bueno, les hago esa cordial invitación como madre, como mujer, para transformar este profundo Ecuador que necesita de manera urgente. Unidos lo podemos hacer. Solos no le hacemos nada. Muchas gracias. Muy buen día.